Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero mostrarles esta colección que ha salido recientemente de Color Club la encuentran en Sally Beauty Supply, consta de 6 esmaltes el diseño de estos esmaltes es una base translúcida de microglitter duocromático o incluso podría decirse que multicrom con microglitter, colita de sirena o en alguna otra forma con terminados holográficos o un poquito no convencionales vamos a comenzar con este que es una base, se podría decir que naranja que tiene un duocromo que va desde el rosa hasta el dorado pero con un subtono en verde tiene microglitter en color cobre o podría parecer que es oro rosa este esmalte lleva el nombre de la colección, Dream On y con dos capas queda así el siguiente tiene microglitter como en dorado, verdoso aquí se puede ver ese tono y tiene colita de sirena holográfica aquí está su nombre y con dos capas queda así el siguiente es uno también de los más bonitos que tiene la colección es una base rosa que tiene reflejo en turquesa a rosa y tiene microglitter en color rosa metálico pero que además es holográfico además el microglitter es en forma de cuadritos aquí está su nombre y con dos capas queda así el siguiente es una base en color aqua que tiene un reflejo como azul casi violeta a turquesa se ve como que tiene un microglitter en plata y también en color aqua la forma del glitter es como si fuera cóncavo da la impresión como si fueran casuelitas o algo así aquí está su nombre y con dos capas queda así el siguiente tiene un microglitter que va de turquesa a rosa este también tiene glitter que parece que tiene dimensión en dorado en general parece una combinación de turquesa y dorado aquí está su nombre y con dos capas queda así y el último de la colección es también uno de los más bonitos es una base en color teal el reflejo duocromo que tiene es de dorado a color turquesa y tiene colita de sirena en holográfico aquí aparece su nombre y con dos capas queda así y bueno estos son los seis esmaltes de la colección Dream On es una edición limitada todos realmente me encantaron y en las uñas yo sugiero aplicarlos con tres capas o con una esponjita para que queden más saturados la verdad es que la cámara no les hace justicia a como se ven en persona todos los destellos duocromáticos son muy difíciles de captar en cámara y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado les haya servido y nos vemos para la próxima adiós